El nombre es el Padel, del frontón y del ping-pong. Vamos a hacer una canción que habla de nuestro amigo Juanca, que es el que nos patrocina la gira. ¡Juanca, ahí centrado! ¡Juanca, ahí centrado! Se hace un trasplante de cuerpo. Solo se ha cambiado la cabeza. Juanca, allá donde estés, sabéis que vamos a hacerte campaña. ¡Juanca, ahí centrado! Monarca sí, monárquico yo, monárquico azul, el monarca mola. ¡Juanca, ahí centrado! El monarca sí, monárquico yo, monárquico azul, el monarca mola. ¡Juanca, ahí centrado! ¡Juanca, ahí centrado! ¡Juanca, ahí centrado! Corina se apuntó y él hizo naví. Limpia el fusil mi fiesta bárobra en saadí ella está bien de criticar al rey, mola mola al rey, mola 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 al rey. ¿Qué más das si se salta la ley? ¿Por qué no te callas, güey? Es un señor que cae, muy guay, contra el suelo, mató a su brócolas, copetal, granofilla. Tengo un cajón, un cajón, corina, se apuntó en zona VIP, limpia el fusil, fiesta bárbara en Saudí. Y ya está bien, de que matar al rey, bola, 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 que más fácil se asalta la ley, porque no te cae a suel. Morar que ser, morar mi collón, morar mi gozul, el morar te mola. Morar que ser, morar mi collón, morar mi gozul, el morar te mola. Y ya está bien, de criticar al rey, mola, mola al rey, mola, mola, mola al rey. Qué más da si se asalta la ley, porque no te cae a suel. Y ya está bien, de criticar al rey, mola, mola al rey, mola, mola, mola al rey. Qué más da si se asalta la ley, porque no te cae a suel.